Arremeten contra los Focke Media Group por llevar asesinos de Mickey Breton. Hola y saludos a todos. Muchas buenas tardes y feliz día de San Valentín. Entonces, arrancando primero con este caso de Mickey Breton. Pues arremeten contra este hombre, pues varios medios y público en general han criticado al personal de los Focke Media Group por entrevistar al asesino confeso del cineasta y productor de televisión Mickey Breton. A 14 años del asesinato, su confeso asesino expresó que tras expresarle a Mickey que tenía problemas económicos, llegaron a un acuerdo de intercambio sexual para poder ayudarlo. Eso fue lo que dijo y vamos a escucharlo de su propia voz. Lo que a mí me cura es que Ali David tuvo la oportunidad de decirle todo eso en su cara y no se lo dijo porque él lo tenía de frente. Entonces, esperó que amaneciera para decirlo en otro programa. Nada, la entrevista del asesino de Mickey Breton, como todo el mundo lo conoce, que no sé por qué ese pana está dando entrevista, le dio la entrevista al chico Sandy, que fue la primera. Ahora Fondelofoque obviamente lo están invitando y él está cediendo porque él supuestamente quiere explicar o decir la verdad de algo, de que son dos versiones y hay una persona que está muerta, que es este famoso productor de esa década del 10, que fue muy famoso en esa época, de 2005 al 2009 que fue que falleció. Fue una persona bien famosa con los relatos en la televisión dominicana. Esos relatos donde se le estaba dando oportunidad en esa época a los artistas que hoy todo el mundo conocemos, que son legendarios, vaina lápiz consciente, omega, y esos muchachos de aquella época, en esa época estaban empezando a tener un espacio en el entretenimiento musicalmente y Mickey Breton le daba esa oportunidad de salir en estos relatos que eran cortometrajes de vivencias reales de barrio. Lo que hoy en día se pudiera decir que hacen la familia Mafflow, en esa época lo hacía Mickey Breton, pero para la televisión, para que quizás mucha gente de esta generación reconoce de quién era Mickey Breton. Ya en esta época hay una generación nueva que en aquella época era un bebé o no habían nacido, porque estamos hablando de en el 2009 que fue que lo asesinó a este joven. Entonces, este joven fue a esta entrevista. Primeramente, la entrevista estuvo muy pésima, porque se supone que usted lo invitó para realizarle preguntas, pero ¿para qué él responde? Entonces, lo interrumpían demasiado. El mismo Santiago, no, que él tuvo 14 años, ok, pero déjalo fluir, porque tú lo invitaste fue para que él fluyera y dijera la verdad, y tú preguntar y él responde. Entonces, él empezaba a explicar algo y ellos venían interrumpidas. ¿Me entiendes? Moisés Arce, que es el entrevistador más malo que yo, ese programa a Moisés Arce se le queda chiquito, porque entrevista demasiado malo. No solo ahí lo hemos visto, lo hemos visto en otros paneles, cuando llevan a alguien que ellos quieren atacar, le dan con todo, ¿me entiendes? Se supone que usted lleva a una persona para hacerlo entrevistar, no para hacerlo sentir incómodo, porque usted lo invitó sabiendo lo que hay, ¿me entiendes? Entonces, Moisés Arce es el tipo de entrevistador que hace sentir incómodo a la otra persona, queriéndolo acorrala con preguntas, ¿me entiendes? Y se ve muy ridículo Moisés Arce en ese aspecto. Tiene una entrevista donde no lo dejaron fluir, donde se entendió lo que él quiso explicar, él no se estaba victimizando, él dijo lo que hizo, que está arrepentido, explicó la situación, el porqué se dio, ¿me entiendes? Sea mentira o verdad, para mí, él pagó su condena de 14 años, las autoridades ya lo liberaron y ya, ¿me entiendes? Y si eso fue, si es la verdad lo que él dice, ya Mickey Breton está muerto y ya él cumplió su condena. No sé los familiares de Mickey Breton qué dicen, pero imagínate, fue algo que pasó. Y a Santiago, que deje su doble moral, porque él entrevistó a uno que tenía miles de muertos en la cotilla, al de Pablo Cobar. Ah, sí, sí. ¿Cómo es que se llama? Pupelle. Él entrevistó a Pupelle. ¿Y por qué a Pupelle no le saltó con esa? O sea, no, porque si yo qué, que tú no me puedes venir con esa, tienen que hacer esa doble moral. Me viene atacada una persona que asesinó a otro por una confusión, quizá por un momento de ira, que él no fue a matarlo, y me lo acorralan, me lo atrincheran ahí. Entonces entrevistaste a un asesino de verdad en la época de Pablo Cobar y a ese tú lo elogias. Entonces, ¿cómo es que el dominicano? El dominicano tiene doble moral por todos lados, déjense de eso. Bueno, creo que desde ahora en adelante, la Suprema Corte de Justicia, al momento de ratificar una prisión, tendrá que hacer un acápice donde ponga a la gente también una cláusula que le diga, no puedes ventilar tu caso en los medios de comunicación. Porque miren, señores, yo no me imagino cómo está la familia de Mickey Breton en estos tiempos, donde a pesar de que hayan pasado 14 años, 20 años, 50 años, no importa, la pérdida de un familiar nunca se supera, mucho menos con algo tan cruel como fue este caso. Y fíjense cómo este tipo ahora anda en todos los medios de comunicación, dando entrevistas por esa gran azaya que hizo. ¿Me doy a entender? Óyeme, pero qué falta de respeto para la familia de este tipo, de Mickey Breton, y disculpa que le diga así, le diga este tipo, disculpa por eso, pero para la familia de Mickey Breton, qué doble dolor. Un hombre que debiera ya estar descansando en paz, este señor que aportó muchísimo a lo que son el mundo de los relatos, a la televisión. Y de la música también en su inicio. Exacto. Su condición sexual, eso está de más hablarlo, a cada quien, nosotros lo hemos dicho aquí, eso se le respeta, se respeta a cada quien. Eso no es delito. Delito es matar, como el que hace este tipo, y ahora viene un criminal, confeso y comprobado, entonces ahora, haciendo un media tour. Luis, invítalo también para tu programa. No, no va a faltar la de Luis. Invítalo también. Porque es que yo estoy diciendo, señores, que es que no estamos saliendo de control, serio se lo digo, y nosotros, yo le voy a pedir a la sociedad de que seamos un poco más drásticos con esto, señores. Ese tipo de contenido, usted sabe qué yo hago, yo lo reporto. Yo lo reporto. Y no me lo presentan jamás. ¿Por qué? Porque es que hay que respetar el dolor de la familia Breton. ¿Cómo se siente en esa gente, la pregunta que yo me hago, al ver que su familia ya tiene 14 años de fallecido, y este tipo ahora en todos los medios, brurumbararán y explicando con lujos y detalles? ¿Ustedes se imaginan una hermana de Mickey, mirando esa entrevista, cómo se siente? La mamá de Mickey, no sé si está viva, escuchando esa entrevista de ese señor. ¿Cómo se sentirá? Entonces, ¿qué es lo que está pasando por la cabeza de nosotros, señores? No nos vamos a dejar nublar por los views. Vamos a ser un poco más sensatos. Nuestro país tiene muchísimas cosas bonitas de qué hablar, muchas entrevistas buenas. Nuestro barrio está lleno de héroes, de gente que cada día son pujantes, para que sean este tipo de personas. El patrón de San Francisco, de Jarabacoa, perdón. Ahora este, El asesino confeso de Mickey Breton, la mamá de Yailin. Hombre, no. Nosotros tenemos talento de más. Vamos a entrevistar mejor a Rubito, hablar de su música, Eben Martínez, Frank Reyes, con esta controversia que dio. Vamos a sacarle provecho a eso, pero no, eso no está bien. Te pasaste, Focke, ahí. Y Chico Sandy también. Chicos, no debieron buscar hacer eso, viú. No, 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 no. Es que hay que dejar pasar, señores. Y ojo, ojo, ojo. Otro tipo. Yo me refiero a que si tú llevas al tipo, por lo menos, y le das otra tratativa, ¿verdad? El tipo, dándole una charla, mire, señores, yo cometí tal error, me arrepiento, yo hacía esto. Él intentaba hacer, él intentaba hacerlo, pero los muchachos, los entrevistadores lo metían demasiado, lo encarralaban. O sea, él trataba de explicar eso, de que era para que las personas pensaran. Sí, pero a España, lo más que les recomiendo, pero lo acorralaban. A España, lo más que les recomiendo es que salga de los medios de comunicación, salga de los medios de comunicación, pana, porque aparentemente estás arrepentido, de acuerdo a lo que has hablado, has aprendido. Y está reformándose, entonces viene ahí a su medio de todo eso. Por favor, eso no le hace bien y tú te vas a convertir, te estás convirtiendo en un promotor de lo malo, quizás sin tú querer hacerlo, porque cuando ponen un titular no van a, y la entrevista que te hacen no te dan el enfoque de lo bueno, o sea, de lo positivo, de que no cometas el crimen, no lo hagas, no, es al contrario, se le da un giro amarillista y se le da una tratativa asqueante que eso lo que hace es incentivar, darle código, como decimos en la calle, a muchos jóvenes que quizás están pasando por esa situación. Qué penoso este tipo de casos. Miren, rapidito, pues lo primero es, chicos andes quizás uno lo chancea porque chicos andes es el estilo de entrevista que hace, pero que a lo mejor que lo hagas, esa entrevista, oye, se pasó ahí, eso es lo primero y lo más destacable. Y lo segundo es que a este muchacho que estamos viéndolo aquí, que como tú dices, Arizmendi, que deje eso, eso de ir a los medios a contar una historia, no, ya tiene que dejarlo, pararlo, no por él, sino principalmente por la memoria de mí, que independientemente de todo, fue una persona que falleció trágicamente. ¿Será de la familia? A la familia, claro, trágicamente que no debió ser un tipo que estaba haciendo algo diferente en la televisión, porque imagínate, pero no debió ser, así que nada, a ese muchacho que suelte todo eso en banda, el sonido, que esa no es la forma de buscarlo. Bueno, señores, nos vamos con el tema 2. Ah, nos vamos a la pausa. Sí, nos vamos a la pausa y regresamos en breve con más contenido hoy celebrando San Valentín. y nos vamos a la pausa. Y nos vamos a la pausa.